Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a Te lo cuento en 10. En esta semana analizaremos doctrina y convenios del 67 al 70, de tal estima como las riquezas de toda la tierra. De 1828 a 1831 el profeta José Smith había recibido muchas revelaciones, tanto para algunos miembros de la iglesia y también para dirigir la iglesia en ese tiempo. Sin embargo, todas estas revelaciones no las habían leído la mayoría de los miembros de la iglesia. Las revelaciones todavía no se habían publicado y las pocas copias disponibles estaban escritas a mano, en hojas sueltas, que circulaban entre los miembros y que los misioneros llevaban consigo. Y en 1831 el profeta José Smith convocó a una reunión de consejo para decidir junto con los líderes de la iglesia acerca de su opinión sobre la publicación de estas revelaciones y es lo que se publicó antiguamente en el libro de mandamientos y lo que ahora conocemos como doctrina y convenios. Sabemos que Dios respalda a sus siervos, así como las palabras que ellos hablan en su nombre. La decisión de publicar las revelaciones que José Smith recibió parece ser una decisión fácil, pero algunos de los primeros líderes de la iglesia no estaban seguros de que fuera una buena idea. Y nos dice en el estudio de esta semana que antes de que se imprimiera el libro de mandamientos, que es lo que ahora conocemos como doctrina y convenios, varios líderes de la iglesia se reunieron para firmar un acuerdo en donde ellos testificaban que las revelaciones contenidas en este libro eran verdaderas. Las palabras contenidas en los primeros versículos de la sección 68 se pronunciaron cuando Orson Hyde y otros fueron llamados a proclamar el Evangelio sentiterno por el Espíritu de Dios viviente, de pueblo en pueblo y de tierra en tierra. Sé que el Espíritu Santo cuando inspira nuestras vidas refleja la voluntad del Señor. Y en la sección 68, aparte de hablar del sacerdocio, a partir del versículo 25 nos habla a nosotros los padres sobre la responsabilidad tan grande que tenemos de criar a nuestros hijos en la luz del Evangelio. Y dice, además, si hay padres que tengan hijos en Sion o en cualquiera de sus estacas organizadas y no les enseñen a comprender la doctrina del arrepentimiento, de la fe en Cristo, el Hijo del Dios viviente, del bautismo y del don del Espíritu Santo por la imposición de manos, al llegar a la edad de ocho años, el pecado será sobre la cabeza de los padres. La escritura que acabo de compartirles es muy clara en cuanto a la responsabilidad que tenemos de que nuestros hijos lleven a cabo estas ordenanzas. Y en la Conferencia General de 2017, la hermana Jones, presidenta de la primaria, dijo unas claves para crear una generación resistente al pecado. Una clave para ayudar a los hijos a llegar a ser resistentes al pecado es comenzar a muy temprana edad a enseñarles con amor las doctrinas básicas y los principios del Evangelio, de las Escrituras, los artículos de fe, el folleto para la fortaleza de la juventud, las canciones de la primaria, los himnos y nuestros testimonios personales que los guiarán al Salvador. Nosotros los padres nos convertimos en los primeros maestros que nuestros hijos tienen. Así que tenemos que poner mucha atención en las cosas que desde pequeños vamos a enseñarles a nuestros hijos. Les invito a ver este video. A lo largo de Doctrina y Convenios, el Señor aconsejó sobre cómo los miembros de la familia deberían tratarse unos a otros. En la sección 25 se le pide a las mujeres que sean un consuelo para sus maridos, especialmente durante los momentos de prueba. En la sección 42, a los hombres se les manda honrar a sus esposas y considerar sus sentimientos con ternura. En la sección 68, el Señor deja en claro que los padres son responsables de la educación espiritual de sus hijos. Además de las revelaciones directas del Señor, José Smith también enseñó sobre el fortalecimiento de la familia. Y muchas de esas enseñanzas podrían haber venido del Libro de Mormón. El Libro de Mormón está lleno de bellos ejemplos de cómo los padres deben cuidar a sus hijos y cómo los hijos deben respetar y honrar a sus padres. Al principio del Libro de Mormón, tenemos la historia del padre Leí, que sirvió como un gran ejemplo de paternidad. Persistentemente, enseñó y guió a su familia mientras escapaban de la destrucción de Jerusalén y demostró humildad y disposición para aprender cuando cometió errores. Mormón también ejemplificó la crianza de los hijos justos al educar y preparar a su hijo Moroni para lo que vendría en su vida como soldado y como profeta e historiador. Leí y Mormón fueron grandes ejemplos al principio y al final de los varios relatos de las responsabilidades familiares escritos en todo el registro Nefita. Por lo que José no solo recibió revelación directa sobre el tema, sino que también estuvo expuesto constantemente al tema del deber familiar por parte del Libro de Mormón. Y ahora ustedes ya saben por qué. Sé que a veces pudiera parecer muy difícil educar a nuestros hijos de manera espiritual, pero si en alguna etapa de nuestra vida se nos complica hacer estas cosas, podemos recurrir a Dios. Él conoce las situaciones por las que estamos pasando. Tenemos que tener plena confianza en Él. No podemos delegar esa responsabilidad a las demás personas, ni a la iglesia, ni a sus maestros de escuela. Nosotros tenemos que tomar esa responsabilidad de enseñarles dentro de nuestro propio hogar. Es un privilegio el poder acercar a nuestros hijos a Cristo. A veces el temor y el orgullo nos impide hacerlo, dice en el estudio de esta semana, pero si oramos a Dios, estoy segura que vamos a recibir esa fuerza y esa inspiración de Él. Padre Celestial, dime, ¿estás ahí? Y escucha siempre cada oración, creo que el cielo muy cerca está, pues lo siento cuando empiezo a orar. A los discípulos dijo el Señor, deja a los niños reír a mí, Padre, vengo ahora aquí, vengo aquí mediante la oración. Ahora él está, habla y te escucha, eres su hijo, su amor, él no vea, Él te contesta, armar los dignos y los bares, el sereno, el reino de Dios. Amén. 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 Hasta aquí te lo cuento en diez. Déjame aquí en los comentarios cómo les va con su responsabilidad de ser padres y la enseñanza en el hogar. Nos vemos en la próxima.